este cuento se titula chispitas en el aire cataratas de sonrisas ha llegado para llenar los corazones de magia fresca enérgica con sólo tenerla reanima el espíritu de la vida siempre dispuesta a salvarnos de caer en las trampas de la ira para muchos auténtica escurridiza nos da ese empujón de ánimo presente en cada rincón de recuerdos para otros infinita pura y verdadera soñadora de cuentos y hadas de princesas amiga del tiempo la libertad y el amor si me preguntan les digo que es sorprendente aventurera pero fugaz vivir sin ella no es vida nos da una inyección de adrenalina si algún día se va nada termina nunca se acaba siempre está viva contagia ese virus de la larga vida atrae como un imán la ilusión perdida puede brillar más que ninguna si llega a tu vida no la pierdas valiosa simplemente ella la alegría para todos ustedes con mucha dedicación honorato débora desde chacabuco